Bueno chicos, me habéis dicho que me metan en esta página, karaoke party. Y bueno, vamos allá. Vamos a ponerlo en difícil. Venga. No tengo micro, pero... Vamos a hacerlo. ¡Chan, chan, chan! Frosty de Snowman Watch out my head, soul With a corno, pipe on the bottom mouse I choose my death coal Frosty de Snowman It's a fiery tell to say He was mad, there's no phone children Go, oh, I have a life on the... ¡Ah! Maldita sea, esto no sé, cantar, no sé cantar Solo sé la de los oceanics Frosty, there's no man Watch life on Cowlbe And children say We're gonna play You sabe a no sé qué ¡No me lo sé! There's a moon sabe, sabe, magic ¡Ay, Tano! ¡Que te calles, no! No me la sé, no me la sé, no me la sé Ahora buscamos una en español Tendrá que salir alguna en español, ¿no? A ver Claro Fiesta de karaoke Ay Búscame la traducción de karaoke ¿O no tiene traducción? ¡Oh! ¡Ay, Seuchi Pego! Esto sí Esto sí que me lo sé Venga Qué raro que la de Wopakanda está ahí ¿Quién está? ¿Tiene traducción de karaoke o no tiene la palabra? Nosa, Nosa, así vos se me mata ¡Uy! ¡Que tiene copi! Bueno, habéis visto aquí un pequeño cortecito Pero es que no puede haber copi Venga, vamos Nosa, Nosa, así vos se me mata ¡Ay, ay, Seuchi Pego! ¡Ay, ay, Seuchi Pego! ¡Delicia, delicia! Así vos se me mata Ay, ay, se uchi pego, ay, ay, se uchi pego, sábado, na balada, pausa, ah, sábado, na balada, a galera cameca va a danzar, e pa sua menina más linda, to mi coragem, eso no lo entiendo, nosa, nosa, así vosé me mata, ay, ay, se uchi pego, ay, ay, se uchi pego, delicia, delicia, así vosé me mata, ay, ay, se uchi pego, ay, ay, se uchi pego, pausa, sábado, na balada, a galera comeca va a danzar, e pa sua menina más linda, to mi coragem, eso no lo entiendo, nosa, nosa, así vosé me mata, ay, ay, se uchi pego, ay, ay, se uchi pego, delicia, delicia, así vosé me mata, ay, ay, se uchi pego, ay, ay, se uchi pego, no, me cortan, malditos, nosa, 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 así vosé me mata, ay, ay, se uchi pego, delicia, delicia, así vosé me mata, ay, se uchi pego, ay, ay, se uchi pego, bueno, hasta que ha sido todo, adiós hasta el próximo video